Hola mi gente hermosa, nos encontramos aquí en la terraza ya que el tiempo está bien caloroso, con mucho sol y yo dije no mi amor, yo no me voy a encerrar ahí donde yo le hago pues siempre subir mi videito para ustedes mis amores yo digo este lugar me gusta más como para el tiempo de frío, así que vamos a aprovechar el sol mientras tanto vayan suscribiéndose, vayan siguiéndome, si usted no me ha seguido en mi canal de youtube sígame y si está aquí sígame y compartan mi video, gracias otra vez a la persona que comparte mi video vámonos señores con Yailin la más pirán, guau guau guau, tecachi la perversa y también la insuperable señores han estado, voy a hacer este videito rapidito, han estado comentando por ahí que Yailin la más pirán pues que realmente el show se lo llevó fue pues la perversa, señores yo no sé que ustedes piensan pero yo lo que digo es que Yailin la más pirán, yo sé que ustedes van a decir, ahí viene tú a defender a Yailin no, no es que yo la venga a defender, porque yo siempre, como creadora de videos quien pone el huevo yo también, porque a mí nadie me está pagando, yo primeramente a quien tengo que deberle a usted el público que son las personas que me están siguiendo, después y por supuesto a Yailin porque yo sé que eso es lo que a usted le gusta y aparte de eso yo sé que es la descendencia pero vamos a poner una cosa clara, yo en verdad pensaba que Yailin la más pirán iba ahí más bien representada porque ya me han escrito privado y me han dicho, azúcar uno, yo sé que tú la has defendido que tú ha hablado, incluso dijiste que a lo mejor ella va ahí vestida con una ropa o esto yo sé que la ropa no es lo importante, yo entiendo de que la persona que la asesoran a ella debieron de ponerla, no sé, como algo que dijeran wow, ¿por qué? porque hasta ahora ella es la estrella y es la persona, a pesar de que esta chica hace un buen show, baila bien y todo, pues la perversa sin embargo a quien están mencionando siempre, siempre pues a Yailin la más pirán señores, pero yo como soy creadora de videos, yo solamente le digo que sea a ustedes que comenten qué ustedes opinan al respecto del show he escuchado que han visto muchas personas que han dicho que ella se fue, ni siquiera saludó ni nada y también como pueden ver rompió ahí un coso, un cateno, un cartulina, un papel de eso no se sabe si eso fue también parte del show, pero eso es lo de menos lo que dicen es que ella no cantó que para, he visto muchos comentarios de personas diciendo que ella es algo que sirve para animadora pero yo no sé si ustedes piensan al respecto de eso, pero no se puede negar yo entiendo que también a pesar de que ella pues fue como fue vestida y todo eso no podemos negar de que hubieron muchas personas que si estaban Yailin, 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 bueno, o sea la estaban esperando a ella pero ahora hay muchas críticas, yo no sé que ustedes piensan al respecto de eso también a Perversa se llevó el show, fue con bailarines, pues había luz de cambio o sea cambiaba de luz, ustedes saben la tarima, o sea se veía como más profesional se veía como algo que realmente como ahora en lo que se está en Yailin, Yailin no debería, eso no debió de pasar y yo espero que sea ustedes mis amores que me digan que ustedes piensan al respecto, también ustedes saben ese video que Yailin, 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 pues sacó, hicieron el papel como que ese era no en A o sea se estaba más claro en el narcisista que ese video fue a no en A porque ahí como ustedes pueden ver esa persona que es igualito a no en A aparte de eso, ese video sí quedó precioso ahí pues no podemos dar cuenta de todo lo que esta chica pues sí estaba sufriendo cuando estaba con a no en A porque ella lo dijo en ese video qué ustedes piensan respecto de ese video, qué ustedes piensan respecto de ese concierto era insuperable también, se comió el show, fue algo espectacular pero mis amores, yo espero que sea ustedes que digan ustedes piensan que Yailin Lamaspiral sí lo hizo bien o no lo hizo bien en ese pues en ese concierto que era tan esperado de juventud, de mujeres, yo no sé qué bueno también ahí como ustedes pueden ver el alfa, miren el alfa cuando el alfa estaba más jovencito aparte de eso, parece que él está con peso y pluma, ay, 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 está compartiendo pues con él ahí como pueden ver esa foto y el alfa, ustedes saben mis amores, para los que no saben el alfa es uno de mis artistas no voy a decir que el artista porque hay mucho más y no puedo, entienden, pero sí, el alfa es uno de los artistas que más me gusta o sea me encanta la música, me gusta como él es, ¿no? pero bueno mis amores, les dejo este video, si les gustó este video, compartan, suscríbanse y ya ustedes saben que siempre estoy informando diferente cosa, wow, qué calor wow, wow wow, wow wow ¡Gracias!